Y porque ustedes lo pidieron Hoy vamos a ir en busca De la mejor salchipapa Si licuada Aguanta, 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 aguanta Pero ese intro no es tuyo, pues loco Osea yo pagué, pagamos mil dólares por ese intro Más respeto, si, más respeto Es una colaboración Pero tampoco, osea, tampoco Aguanta, mijo, chuta La emoción Ahora si Intro Buenas Uff Primer, primerísimo lugar Ya comimos papas Y vamos a iniciar el tour Con otras papas, no es cierto Uy, me emociono Me erizo Empezamos en un lugar que se ve bastante nice Se le ve increíble la entrada Y... ¿Qué dices si vamos a comer? Fue muy botada, por cierto Acá son las papas Carnival 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 Para los Los aniñados Sabes Sabes Vamos Sabe a sangria, eso te puedo anticipar ¿Has probado sangria? Uff Colita con vino Uy, sabía calimocho esto Exacto Calimocho Pero bueno, hemos venido acá por las papas Y aquí, las papas de la Carnival Es como las papitas que dan en... Como que en KFC En McDonald's En Tropic Burger ¿Sabes algo? Un diferenciador es el barril Latina Ah si, latinita Es negra, huevo Y eso, eso es increíble porque le hace que contraste las papitas Es como que pensadale La imagen Si Pero a ver muchachos Que hijo de madre Primera primerisima Es mi séptima papa del día de hoy Y la primera de este video Y esta increíble Y la sigo disfrutando Uy La mayonesa Y unas buenas papas Puede hacer que las cosas se descontrolen Uff ¿No es cierto? Vamos allí Aguanta Uff Chuta A ver Oye, esto si Uff Equilibrio entre buenas papas, salchichas, salsas Y ají Y esta Puff Brother Mijo para ser la primera esta espectacular Ah Esta increíble Para que la gente sepa este combo Cuesta 3.99 Tienes un refill de cola Es decir te acabas este vaso y puedes llenarlo otra vez No mas Por favor No seas abusivo champion Chuta pero ya se me acabo otra vez la cola No seas abusivo champion O sea Se me acabo otra vez la cola Una experiencia salchipapesca Aunque Bueno no se si existe esta palabra pero Salchipapística Salchipapística Es la descripción de la salchipapa Salchipapa Quédate con el que te lleva a una buena salchipapa Salchipapa Yo creo que Muchachos Para empezar este video Lo estamos rompiendo Lo estamos rompiendo hermano Yo creo que voy por mi refill Porque chuta O sea Y yo me voy a la segunda parada Topes Bye Y por qué Y por qué Y por qué Ustedes lo pidieron muchachos Hemos venido hasta la ciudad de Ambato Para buscar la mejor salchipapa Ambato también es una tierra papera Papística Donde hay mucha papa hermano Así que yo Le voy a guiar a este champ A dos lugares bastante conocidos En mi tierrita Y vamos a echarle a la salchipapa Primerísimas 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 de Ambato La verdad Me emociona probar en otra ciudad La salchipapa Porque no sé Cómo tengan aquí La cultura de comer salchipapa Lo que medio te puede spoilear Y que no me escuchan los dueños Es que estas Les fríen con cebolla blanca Ahora La mayonesa brother Y el ají de aquí A ver Hágale la Buen apetito amigo Gracias niño Uy 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 Tiene sabor Te golpea la cebollita Uy que rico Es que Es que la cebollita Te golpea en la boca Así durísimo Uf Hijo Uy Dos días Dos días tragando papas Somos muy pro nosotros Qué loco Tienen que hacer este tour amigos No sé cómo describirles la mayonesa Pero Está Espesita A la vez es muy agradable Y creo que con la combinación de la cebolla Esta papas Esta papas que están viendo aquí Muchachos Cuesta un dólar cincuenta Un dólar cincuenta Dolarito cincuenta Salchipapa Normal Así que Yo creo que Puede competir con las de Quito Hijo de madre Hace honor al nombre este local Empecemos ñaña La salchicha A ver Suavecita La verdad Yo me esperé que sea Una salchicha como Un poquito mala Pero no Yo creo que ñaño podemos ir al siguiente lugar En Ambato Aprovechando que ya estamos aquí Que no sé cuál es Pero vamos Tercer lugar muchachos Y segundo En Ambato Que la verdad No sé por qué El buen Gabo y el Charly Me trajeron aquí Verán En Ambato Hay un montón de lugares de papas Como en todas las ciudades Pero este Como yo sé que a mi buen champ Le gusta el ají Como a nosotros tienes Ají de pipi de mono Que te saca la madre brother Eso Pipi de mono Ajá Tienes uno hasta de cola Verán Lo primero que me imagino es Que alguien Se inventó un ají con Coca-Cola Porque no creo que sea de la otra cola Creo que debemos probarlo a mí Yo creo que sí Pero qué va acá Me da full curiosidad probar el ají de cola Ajá Entonces Ají de cola Esta salchipapa Me emociona muchísimo Porque me dijeron Que es una salchicha Salchicha única Y especialmente de aquí Aquí Es decir, no puedes encontrar la misma salchicha En otro lugar En otro lugar Hay que meterle diente hermano a esto Háganle ñaño Por si acaso ya vine con la maisionesita Esta es la papa crujiente por afuera Y cremosita por dentro Yo creo que Ecuador debería ser el monumento a la salchipapa hermano Provecho hermano La buena salchi Háganle Uy Es una salchicha que no he probado en otro lugar Te juro Esa es la experiencia Lo bueno es que Lo bueno es que Sabe a salchicha Porque una salchicha debe saber a salchicha Y ni siquiera molesta Porque hay algunas salchichas que Cuando uno come es chicloso O tiene sabor muy fuerte Ajá Cansa un poquito Pero esta No Bueno muchachos Ahora si El ají El ají de ley Vamámos Todo esto tiene de ají Me da full curiosidad probar todos La verdad No se si alcance por la salchicha No, ni para La verdad No se si alcance a probar todos ellos Yo creo que voy a probar los que más me gustan Me den curiosidad a mi Porque creo que tu ya has probado todo Si loco Es que veras Esto es una técnica Que debes tener ya Años de experiencia Yo me pido dos platos de papas Entonces en el primer plato Me pongo la primera mitad Y en el segundo La segunda mitad Uff belleza Y me pruebo todos hermano Porque soy amante del ají Háganle Que calor Que calor Sin ropita es mejor Aquí bueno te hace sudar y moquear Nosotros reservamos solamente Una salchipapa Para probar todos los ajíes Como buen ecuatoriano Disfruto del ají Vamos a empezar con el Con el por ahora Uno de los raros Es ají de mora Sabe a papa con mora No esta feo pero es una experiencia super rara Y ahora si Con el de cola Que raro Hijo y es como que te explota la cola aquí O sea Sabes que tengo la sensación un poco a barbequeo No se si tiene la misma sensación Ají de cola muchas cosas Wow Veras amigo este es mi favorito Yo me pongo la mitad del plato solo con este Que es jalapeño Jalapeño Por textura es como una mayonesa Pero Si es mayonesa con aquí Este ya te pica bro Uy Uff Ya pica Uff No o sea es como un pica rico Es como cuando te pegas un bagrecito No Te queda Te queda Te queda o sea Te queda la sensación aquí Pero te queda Exacto Yo me pegué un bagrecito Jajaja Este tal vez sea el final De aquí el champ o del gabo De los boss poli Porque vamos a probar el mas fuerte Que es el pipi de mono Yo igual ya he probado Y ese si te saca la mas El ají O sea Me causa full curiosidad Saber porque le pusieron pipi de mono Pipi de mono on fire Aguanto 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 Uff Pica Uy Uy después te pica Uff Este ya te queda en la lengua Yo ya voy otra vez Uy pica Pica Uy Pica Tu ya sabes que eres un champion Cuando ya comiste y probaste el pipi de mono Champion que se respeta Come pipi de mono Me encantaría hacer otro tour en Ambato Pero tenemos que volver a Quito A unas papas En otro barrio Dentro de la ciudad En otra ciudad Dentro de la ciudad En otra ciudad Es un poquito lejos para nosotros Pero vamos ahí Las salchipapas de la Jota En realidad no se porque la gente fue super insistente en que yo le saque estas salchipapas y pues hay que hacer caso Mucho mucho Nos hicimos de viaje desde el norte Cruzamos toda la ciudad y estamos en el barrio de Solana hermano Por estas papitas Y por ellos loco porque ellos votaron entonces aquí lo hacemos posible Así que mis buenos panas del sur Nosotros somos complacientes con ustedes Y he aquí Vinimos a las salchipapas de la Jota para ver que tal son Soy nuevo, soy virgen en esta salchipapa Yo también soy virgen a pesar de que vivo en Quito Bueno, yo soy virgen en la salchipapa Eso te iba a decir Porque en la salchicha no se... Ay, 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 ay Esto se va a descontrolar Lo único que les digo Que viste Brother, verás Aquí tenemos Este es de 2 dólares Y este es de 1 a 50 Las diferencias que vi A lo que sirvió es que esta tiene 2 salchichas Y esta tiene una Porque es del mismo grosor O sea, a ti te gusta la doble salchicha Me encanta Entonces, al que le gusta la doble salchicha La de 2 dólares Le ponen papas Le ponen la salchicha Por lo general ahí se acaba, no? Le ponen más papas Y las salsas Entonces Se ve bien Y ojo, para las personas que no se fijaron Era la salchicha Poquito roja Poquito O sea, poquito roja A meterle diente hermano Vamos a meterle diente hermano Vamos a meterle diente hermano Vamos a ver que tal la vamos a ver A ver Chuta Pues madre Sabes que Comienzo describiendo la orgánica que esta la mayonesa Esta un sexo Es la mayonesa muchachos Loco Regresé a las épocas del colegio Esto me En serio me transportó Es el colegio aquí Cualquier cosa Aguante que listo Está riquísimo O sea, la esencia de la salchipapa está bien Hijo de madre Obviamente, mira esto Cómo no va a estar esencia Tenían razón Todos los que fueron insistentes En que sacamos la salchipapa de la Jota Pues le sacamos muchachos A ver, algo importante amigos Ahora sí, la salchicha A ver, déjame Vamos a ver ese diferenciador Tú tienes bastante experiencia con las salchichas rojas hermano Sí Cabe recalcar que mucha gente me odia por eso Pero Pero aquí estamos Poniendo fecho Chao 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 Se me cae la salchicha Siempre Hay uno hermano Siempre hay uno Y siempre es el mismo A veces es el dueño del canal hermano Brother, 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 brother ¿Qué les diré? Está bueno Es un sabor diferente A mí me gustó full Pero me quedo con las papas y la mayonesa La salchicha es como que por fuera es O sea, es durita Y por dentro sí Y tiene sensación a salchicha ¿Tiene un poquito picante la salchicha? Sí O sea Ajá, un poquito picante Y un picor chiquitito Que le diferencia un montón ¿Qué qué? Mmm ¿Valió la pena el viaje a sur? Vamos, vamos, vamos ¿Valió la pena el viaje a sur? Vale la pena Obviamente Ten que increíble Brother, si ustedes no conocen estas papas Tienen que venir En serio Me acaban de sorprender Hemos pasado trabando papas todo el día literalmente Sí Y están riquísitos Sorpresa, sorpresa Papas de la Jota Bien Sí, sí, sí Está por el título ahorita Está por el título ¿Para qué? Uy Muchachos Tremendo Tremendo Mi tour ¿Creen que encontramos esa salchipapa? ¿Esa salchipapa perfecta? ¿Dijimos? Creo que Creo que Creo que todavía falta muchos lugares Acá falta mucho por recorrer Y muchas ciudades por conocer Sinceramente mis champions Las de la Jota La rompieron O sea Solanda Lo vale, lo vale Te llevo en el Cora Solanda Exacto Te llevamos aquí Y pues O sea, bueno, por más de que estés un poquito lejos Esos tres, cuatro buses que cogimos Valió la pena Si quieren ver el video más científico Pues aquí en la parte de acá va a aparecer Y en la descripción también Tienen que suscribirse al canal de estos champions de los Vox Ya no necesitan presentación Porque ellos sí son unos cracks Yo creo que con esto podemos decir Un viva la salchipapa Viva la mayonesa Viva el amor en la gastronomía ¿En la qué? En la gastronomía O sea, le mató el viva como que viva Ecuador Viva la salchipapa Yo creo que también podemos decir Vivan mis Vox Populi Viva el champ Y viva el champ Viva las colaboraciones Así que bueno muchachos Si quieren otra colaboración Solamente ustedes digan Y ya Suscríbanse a su canal Sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Vamos Ambato Vamos Ambato Tierra de flores Tierrita linda Tierra de flores Tierra de flores Tierra de flores Se me cae Se me cae Tierra de flores 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 Gracias.